El amor por quien yo tanto he sufrido Dicen que de tarde la oyen cantando cerca a la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando se confunda allá tras los cerros, y yo oye el susurro de los gerbales Pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle Solo un cigarro, calma me espera, cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña, porque me enseña a esperar Si esta noche me quita el sueño, si este día oscuro está ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detiene en tu caminar? Dime que has hecho, con mi cariño, que como un niño busca mamá Abro la puerta, abro la puerta, abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa, dónde estás? Si esta noche me quita el sueño, si este día oscuro está ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido, por qué no vienes, que te detiene en tu caminar? ¿Qué es lo que pasa, dónde vienes, que te detiene en tu caminar? Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Que en mi vida existe tú Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Ven mi amor acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar El bayón de Madrid Quintana eres tú Quintana eres tú Olé con olé Olé con olé Olé con olé mi bayón Mi bayón está muy sabroso Quintana eres tú Dimo y quitano y yo también Y del bayón gocemos Quintana eres tú 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 Guita Nenito y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico vaivén Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Guita Nenito y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico vaivén Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Y del bayón de Madrid Desde aquel momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí Y pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Quiero abrazarte corazón Y quiero abrazarte corazón Quiero acariciarte corazón Ritmo, ritmo, ritmo y sabor Adiós Adiós Que abrazarte corazón Es aquel momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, ven mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, ven mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón ¿Cómo dice? Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor Colegialas de mi amor Colegiara, colegiara linda, colegiara Colegiara no seas tan coqueta, colegiara ven dime que sí Colegiara, colegiara, colegiara linda, colegiara Colegiara no seas tan coqueta, colegiara ven dime que sí Colegiara, colegiara, colegiara linda, colegiara Colegiara no seas tan coqueta, colegiara ven dime que sí Colegiara, colegiara linda, colegiara Colegiara, colegiara linda, colegiara linda, colegiara y le Encuadraré, 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 encuadraré Ayúdame amorcito, que te llevaré, al decimo quinto, de esquivar encuadraré Ayúdame amorcito, que te llevaré, al decimo quinto, de esquivar encuadraré Encuadraré, 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 decimo quinto, de esquivar encuadraré Venguaré, encuadraré, encuadraré Te guardaré 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 Que buena está Ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver Pa' bailar porro sabanero A la calle al bosque quiero ir a bailar Porque esta es la fiesta de nación farabón Hombre de perreque y buen corazón Como todos buen morcoyero Cuando sube la banda a la calle en cruz Sigue la parrata hasta el amanece Se viste de tigre do ramón quintín Pa' alegrar la fiesta se va pa' la huil Donde Martín Contreras termina Y zan conlle gallina Y zan conlle gallina Donde Martín Contreras termina Y zan conlle gallina Y zan conlle gallina La banda toca en la calle Prende la vela Carmela Senaida grita Ya quiero Que me ratitan La estera Y no se cansa el imprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre Es cosa buena Donde Martín Contreras termina Y zan conlle gallina Y zan conlle gallina Donde Martín Contreras termina Y zan conlle gallina Y zan conlle gallina Que buena está Ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver A bailar por los sabaneros A la calle el bosque Quiero ir a bailar Porque está en la fiesta Venación Favón Hombre de perrenque Y buen corazón Como todo buen morro collero Cuando sube la banda A la calle Cruz Sigue la parranda Hasta el amanecer Se mide de Tigredo Ramón Quintín Va alegre a la fiesta Se va pa' la huil Donde Martín Contreras termina Y zan conlle gallina Y zan conlle gallina Donde Martín Contreras termina Y zan conlle gallina Y zan conlle gallina La banda toca en la calle Prende la vela Carmela Se laida grita Yo quiero Que me repita la estera Y no se cansa El imprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta Es mi pueblo Oiga mi compadre Es cosa buena Donde Martín Contreras termina Y zan conlle gallina Y zan conlle gallina Donde Martín Contreras termina Y zan conlle gallina Y zan conlle gallina Un imprieto Un imprieto Y zan conlle gallina Y zan conlle gallina Y zan conlle gallina 얘는 ¡Agua que me quemo! En mi canoa voy subiendo, ¡qué alegría! En esta noche de belleza tropical Hermosa luna sirve de compañía Y mis brazos no se cansan de remar Ya las luces se divisan desde el puerto Y la música se escucha desde aquí Están de fiesta, morenas y gaiteros Corre canoa que me siento muy feliz Están de fiesta, morenas y gaiteros Corre canoa que me siento muy feliz Te va a querer ya bonita ¡Fuigo y chavazo! ¡Ay! Tierra caliente donde reina la alegría Donde se encuentra la mujer que es mi ilusión Vengo esta noche a hacerle compañía Vengo a entregarle presuroso el corazón Ella es ardiente como el clima de la costa Es adorable porque a mí me sabe amar Sube canoa que la distancia es corta Sube que tengo mil deseos de llegar Sube canoa que la distancia es corta Sube que tengo mil deseos de llegar Tierra caliente donde reina la alegría Donde se encuentra la mujer que es mi ilusión Vengo esta noche a hacerle compañía Vengo a entregarle presuroso el corazón Ella es ardiente como el clima de la costa Es adorable porque a mí me sabe amar Sube canoa que la distancia es corta Sube que tengo mil deseos de llegar Sube canoa que la distancia es corta Sube que tengo mil deseos de llegar Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancala de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Con el alma pena y llanto Con el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancala de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella Y de los besos que te di Para convencerme que yo Ya te perdí Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas ¡Val carnal! ¡Val carnal! Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte, un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es deliosa Pero con el cristal de tu risa, eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta, cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte, un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es deliciosa Pero con el cristal de tu risa, eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta, cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita Ya no, 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 ya no Cuca tú si te nadas, cuca tú si te nadas Será porque lleva tu familia atrás, será porque lleva tu familia atrás Cuca tú bailas merengue, cuca tú bailas merengue Y cuando lo bailas, lo bailas decente, y cuando lo bailas, lo bailas decente Cuca tú si tienes plantes, cuca tú si tienes plantes Será porque lleva tu familia adelante, será porque lleva tu familia adelante Cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita Cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita Se fue con Rubén y comida el ponzo, pero esa tipa no quería a ninguno Cuca, cuquita, así se llama la muchachita Suca, cuca, cuca, cuquita, así se llama la muchachita Óyeme cuca, cuca, cuquita, tú tienes todo lo que mi amor necesita Cuca, cuquita, así se llama la muchachita Cuca, cuquita, así se llama la muchachita Cuca, 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 cuquita, cuquita, así se llama la muchachita Me llamo Manny, Manny Rivera, pero mi gente me dice Tulile Cuca, cuquita, así se llama la muchachita Cuca, cuca, cuquita, así se llama la muchachita Esta situación hay que darle mente Porque esa cuca se crea excelente Cuca, cuquita, así se llama la muchachita Cuca, cuca, cuquita, así se llama la muchachita Cuca, cuquita, así se llama la muchachita Cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita Se fue con Pachi, también con Franklin, pero esa tipa no quiere a ninguno Cuca, cuquita, así se llama la muchachita Cuca, cuca, cuquita, así se llama la muchachita El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido, anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y yo oye susurros de no izquierda Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y yo oye susurros de no izquierda Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Solo un cigarro Calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen En tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen En tu caminar Sandra Lillón Dime que has hecho Con mi cariño Que como un niño Busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen En tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen En tu caminar Música 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 Como quieres tú Que te quieran cariñito Si de tu amor Si de tu amor No me da ni un poquito Si de tu amor No me da ni un poquito Música 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 Como quieres tú Que te quieran cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te has ido En tu caminar De mi amor Tú no quieres nada Música 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 Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Música 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 ¿Cómo quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te hace la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Música Música Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Música 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 Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Música Acércate un poquito Que contigo El baillón Ya se va a terminar Música Música Quiero embriagarme Este baillón Quiero compartir Quiero compartir Esta alegría De vivir Bailando Con tu Este baillón De Madrid Quiero en mi vida ¿Qué te haces? Quiero en mi vida Quiero en mi vida Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Ritmo, ritmo, ritmo y sabor ¡Adiós! 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 Quiero acariciarte corazón Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, ven mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, ven mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón Yo quiero tenerte en corazón Quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón ¿Cómo dice? Yo quiero tenerte corazón, yo quiero abrazarte corazón Yo quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, yo quiero abrazarte corazón Y quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Baila con la típica Colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, docenta, coqueta Colegiala, mentira, que sí Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala la cinta, coqueta Colegiala, mentira, que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, mentira, que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, 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 no seas tan coqueta Colegiala, mentira, que sí Colegiada, 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 no se está contenta Colegiada, me dígame así, colegiada Colegiada, 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 colegi Te encuadaré 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 Ayúdame, amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare Ayúdame, amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare Vengarare, decimo quinto festival en Guarare Vengarare, decimo quinto festival en Guarare Vengarare, vengarare Vengarare, decimo quinto festival en Guarare Te guardaré, te guardaré Te guardaré, te guardaré Te guardaré, te guardaré Te guardaré, te guardaré El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y se oye susurro de no es que vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y se oye susurro de no es que vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle